No que no, caña cero Y esto es para que lo goce Charin Paola y Samael Mendoza Goza Los días y las semanas se están acumulando Yo trato de olvidarte y te sigo recordando Y aunque tú no me extrañas Me la paso pensando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las tardes y las noches pasan y yo sin verte Y no puedo evitarlo, das vueltas en mi mente Despierto en medio sueño Llorando y preguntando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y esto es para todo Tepito Y Peñón de los Baños Y es así La vida se me va pensando en ti Y es de un pobre corazón Que está a punto de caer Ya muerto de tristeza Porque tú no estás aquí Y no encuentras ya qué hacer Necesita tu querer Necesita tu querer Y esto es para que lo gocen En Colombia México Y Argentina Nancy López Goza Y así las horas pasan Y yo sigo esperando Por saber algo de ti Tus recuerdos en mi cama Me están acompañando Y se van disolviendo Por mi trato de tocarlos Es cuando no te olvido Y me sigo preguntando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bacano Muy bacano Y eso sí, la vida se me va pensando en ti Y este pobre corazón que está a punto de caer Y ha muerto de tristeza porque tú no estás aquí Y no encuentro ya que hacer, necesitas tu querer Y eso sí, la vida se me va pensando en ti Y este pobre corazón que está a punto de caer Y ha muerto de tristeza porque tú no estás aquí Y no encuentro ya que hacer, necesitas tu querer Y no encuentro ya que hacer, necesitas tu querer ¿Pero qué sabor? Y no encuentro ya que hacer, necesitas tu querer ¡Gosta! Con Caña Cero, de Mil Mendoza Junior ¡Huepa! ¿No que no? Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡Huepa! 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 ¡Gracias!